...reportes de qué pasó con ella. Todavía existe esta deficiencia por parte de la PNP en realizar esta articulación incluso con el sistema de administración de justicia. De que incluso en algunas veces se le exige las 24 horas y también desconociendo de que las denuncias pueden ser recibidas en cualquier dependencia policial, no solamente en la dependencia policial cerca de la vivienda de la víctima o donde ocurrieron los hechos, sino en cualquiera dependencia. Y esto es clave porque el tema de desaparición en el caso que tiene una gran conexión con los delitos de feminicidio, las desapariciones son vitales. Las primeras 24 horas es vital para la búsqueda y el rescate de las víctimas, la ubicación de las víctimas. Si un comisario o una comisaria no recibe un caso de desaparición o una denuncia de desaparición y deriva a otra jurisdicción, estamos perdiendo horas. Vita a tener eso. Ahora, de recibir la denuncia, cosa que lamentablemente no se está haciendo en algunas comisarías, no sé por qué, porque no sé si es por ignorancia, no sé, pero ese asunto de decir no ha pasado acá, ve a otra comisaría, eso realmente es gravísimo, pero sí está ocurriendo. Pero si una comisaría aceptaría, y estamos hablando de un tema de sensibilidad, y ciertamente cuando hay un tema de desaparición, la asociación con intento de feminicidio o feminicidio es inmediata, ¿qué debería hacer la policía según el protocolo que la norma manda, señora Marcelo? Apenas recibe una denuncia de desaparición, lo que tiene que emitirse es la nota de alerta. Esta nota de alerta en el caso de desaparición de las víctimas es vital, porque esta nota de alerta contiene datos importantes como información de la denuncia y la fotografía visible y actualizada de la persona desaparecida. Y esta nota de alerta es de carácter permanente, es decir, esta nota va a estar vigente hasta la ubicación de la víctima, y esta es difundida a través del portal de personas desaparecidas y a través de otros medios de comunicación social. Esta nota de alerta está a cargo de la Policía Nacional del Perú. Esto pasa en todas las casas de desaparición. Sin embargo, hay una figura especial que es la alerta Amber, y esta alerta Amber es un formato emitido por la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, también de la PNP, de manera general, de manera masiva, pero en los casos de desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia en situación de alto riesgo, que es lo que actualmente, lamentablemente, el contexto ha evidenciado que los casos de feminicidio, las muertes de mujeres que terminan descuartizadas, tienen un antecedente de una denuncia por desaparición. Y desde la División de Búsqueda, además de poner todo este sistema de alerta y de reacción, ¿hay mecanismos realmente de búsquedas, digamos, patrullaje, conexión, no sé, ¿alguna respuesta en la práctica para buscar desaparecidos, en este caso de mujeres? Existe el protocolo para la actuación en los casos de desapariciones, tenemos el marco normativo, pero efectivamente el problema, como tú bien señalas, Manuel, es justo en la práctica, llevar todo este marco de protección en la práctica y buscar esta atención en los casos de violencia contra las mujeres. Y esto, lamentablemente, no sucede, y es lo que la Defensoría ha advertido en sucesivos informes y ha advertido también en sus reportes de qué pasó con ella. Todavía existe esta deficiencia por parte de la PNP en realizar esta articulación incluso con el sistema de administración de justicia. Muchas veces sucede que en el caso de las víctimas de violencia, cuando, por ejemplo, tienen las medidas de protección en algo tan sencillo, una medida de protección que tenga ya una víctima de violencia, la comisaría tiene la obligación de realizar un patrullaje, un seguimiento para que se cumplan unas medidas de protección que cuida su integridad. ¿Qué pasa si la policía no lo realiza? La víctima se encuentra en un nivel de alto riesgo y ya no va a ser una tentativa de feminicidio de la que pudo haberse salvado, sino más bien, lamentablemente, un feminicidio. La Defensoría ha señalado algo tan sencillo como mencionar, por ejemplo, las comisarías tienen a nivel nacional un mapa de denuncias, un mapa donde se identifica las zonas rojas donde hay un alto índice de delincuencia. ¿Por qué no realizar también un mapa que identifique cuáles son las víctimas que tienen medidas de protección y que se encuentran en un nivel de alto riesgo? Porque el nivel de riesgo en el caso de violencia es leve, moderado y también hay un riesgo mayor. Entonces, en este caso de riesgo mayor, donde está lamentablemente esta víctima a puerta de que pueda ser muerta a manos de su pareja, de un acosador, de un de otra persona y ya hay una denuncia, la policía tiene que realizar este seguimiento y patrullaje. No muchas veces hay acciones que necesitan o requieren de un presupuesto necesario para realizar las zonas, sino más bien de un tema de compromiso y voluntad por parte del Estado. Ahora, las cifras, las estadísticas respecto de violencia contra las mujeres, una cifra muy alarmante. La otra cifra, la de los agresores pagando, responsabilizándose, cayendo el peso de la ley sobre ellos, ¿es igual de grande o hay una desproporción entre mujeres agredidas y hombres que paguen por ello? Lamentablemente, como tú mencionas, todavía continúa en el sistema de administración de justicia, que es justamente la ruta entre la atención de la policía, el ministerio público, el poder judicial, a través de una sentencia condenatoria. Todavía continúa siendo muy baja. No tenemos un porcentaje en el que refleje esta situación, pero como sí se evidencia con los nudos críticos que todavía no se supera.